El modelo de gestión del puerto de Sevilla está cambiando. El dragado frustrado o la adjudicación de la terminal de Majarabi que al puerto de Huelva son algunas de las razones que explican un cambio de estrategia que pasa por adaptarse a las nuevas circunstancias. Y ese nuevo modelo quedará plasmado en el nuevo plan estratégico que ahora se está redactando. Un plan cuyo objetivo final es posicionar al puerto como el nodo logístico industrial más importante del sur de Europa. Eso si hablamos de futuro. Si miramos al pasado, el puerto de Sevilla cerró 2017 alcanzando una cifra de negocio superior a los 22 millones de euros. Esto supone un 14% más que el año pasado. De esta cantidad, el 67% corresponde a la gestión de los suelos y solo el 33% al tráfico de mercancías. Cada euro que maneja el puerto de Sevilla, la autoridad portuaria de Sevilla, 33 céntimos corresponden al tráfico de mercancías y 67 céntimos corresponden a las concesiones. Y es que el mayor logro del puerto en 2017, según la propia autoridad portuaria, ha sido la consolidación de la actividad industrial. El logro más importante en la consolidación de la actividad industrial en el puerto, principalmente en el polígono de Astilleros, que cuenta con casi 30 hectáreas ocupadas a pleno rendimiento de actividad industrial. El futuro del puerto pasa por su consolidación como nodo industrial y es que el tráfico de mercancías ha disminuido, siguiendo la tendencia de los últimos años. En 2017 se movieron 4 millones y medio de toneladas. Esto supone un descenso del 5,3%. Habíamos previsto un decrecimiento para este año superior, incluso. Habíamos previsto alcanzar los 4.400.000 toneladas, hemos superado esa previsión, pero estamos en la media de los últimos cinco años, aunque, sin duda, hay que afirmar que esa bajada especialmente ha sido sensible en el contenedor donde el descenso ha sido del 24%. En cuanto a las inversiones, la autoridad portuaria invirtió en 2017 un total de 10 millones y medio de euros, mientras que las empresas instaladas allí destinaron 56. Esta cifra nos hace entender que por cada euro de inversión pública, el puerto atrae 5 de privada. Otro de los objetivos de la autoridad portuaria sigue estando en la integración del puerto en la ciudad, así el 6% del suelo portuario está destinado a este reto. En el campo logístico, la autoridad portuaria destaca la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de contenedores.